¿Qué es la clase de la educación? Es una clase que pues lo mantiene uno activo, lo mantiene uno obviamente aprendiendo. Es muy buena gente y este nos enseña bien, repite la pregunta que no podemos o cómo se escribe, pues nos lo explica bien. Enseñan bien, nos explican bien las clases y así para aprender mejor. Es muy bueno, es gracioso, es dinámico y hace que el tiempo pase muy rápido, no se sienten pesadas las clases. Me encanta la cultura, me encanta la maestra, las disfruto mucho. Todos nos echamos ganas para, a veces no sabemos y todos nos decimos, oh vale esto, es esto y por eso me animo a venir. Me encanta cómo nos prestan atención para todo lo que necesitamos, cómo son atentos. La maestra es muy buena gente, pues me apoya mucho y eso es lo que me gusta y me da más emoción de venir. Muchas gracias por todo, por la paciencia que nos ha tenido. Es muy buen maestro, ella explica muy bien las clases. Las palabras no conocido, él puede dibujar muy bien. Esto me admiro en él. La maestra es encantadora, tiene mucha paciencia para nosotros y todos mis compañeros los aprecio mucho. Somos como una familia. A veces no comprendemos y tardamos en comprenderlo y ellos se detienen a explicarnos con paciencia y eso me gusta de mis maestros. Pues yo quiero agradecer a todos, a todos mis compañeros, a los maestros. Sin ustedes trabajando todos los días aquí, nosotros no podríamos atender a la escuela para mejorar para nosotros y para nuestras familias. Gracias a los maestros que nos están ayudando a sacar nuestro GD. Creo que si no estuvieran ellos aquí ayudándonos, pues sería un poco más difícil para nosotros. Yo quiero dar gracias a Latino Centro por el trabajo social que hace aquí, para todas las naciones que se hacen representar aquí en Uomba.